Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul en tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías oscuras de un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz por guardar ese emblema divino marcharemos su patria a la muerte generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor ¡Vamos pueblo! ¡Vamos al cambio! ¡Vamos pueblo! ¡Vamos al cambio! Callecas es el cambio que todos queremos en San Pedro Sula ¡Vamos al cambio! en Tela y Santa Rosa ¡Vamos al cambio! en Lima y el Progreso ¡Vamos al cambio! dan Llan Illa el paraíso ¡Vamos al cambio! Callecas y Norma son de los nuestros ¡Vamos límites! ¡Vamos Liberales! ¡Una se al cambio! ¡Copan y Choluteca! ¡Vamos al cambio! ¡Hola, Choy y Colón! ¡Vamos al cambio! ¡Todos los hondureños! ¡Vamos al cambio! ¡Vamos pueblo! ¡Vamos al cambio! ¡Cállegas, presidente! ¡Cállegas, presidente! ¡Cállegas, presidente! ¡Los mismos no nos seguirán! ¡Los mismos no nos seguirán! ¡Cállegas, presidente! ¡Cállegas, presidente! ¡Vamos pueblo! ¡Vamos al cambio! Defendiendo tu santa bandera y en tus pliegues gloriosos cubiertos ¡Serán muchos! ¡Honduras, tus muertos! ¡Pero todos caerán con honor! ¡Nuestro sueño es Honduras! ¡Es su angustia mi llanto! ¡Es la madre que lleva a su hijo arrullado con toda ternura! ¡Es el viejo que añora! ¡Es el joven que espera! ¡Es la anciana que implora rezando por todos, pidiéndole adiós! ¡Tanto que lograr con seguridad! ¡Viene un nuevo siglo! ¡Van con dignidad! ¡Juntos a luchar y juntos a vencer! ¡Sólo en Carlos Flores podemos creer! ¡Van con dignidad! ¡A private barrio! ¡Van con dignidad! ¡Van con dignidad! ¡Y ahora tenemos esperanzas! ¡Van con dignidad! ¡Van con dignidad! ¡Van con dignidad! ¡Wan! ¡Van con dignidad! ¡Esto ha pasado another Queen! Por gemel, por gemel, por gemel Por gemel, bien de mel, por gemel Levantemos la bandera rojo y blanco ya Bien de mel, bien de mel, bien de mel Porque nuestro pueblo ya no aguanta más Por gemel, por gemel, por gemel Por gemel, bien de mel, por gemel, bien de mel Todos confiamos en un líder como él Seré yo con esto un presidente de verdad ¡Búrgueme! 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 Adelante, compatriotas, adelante ¡Búrgueme! 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 Para generar empleo y nuestras vidas mejorar Todos con él, todos con él, todos con él Ya falta poco Ya falta poco Para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco Nacionalistas Ya falta poco Hermanos liberales Ya falta poco Independientes Para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco Ya falta poco Para que el presidente sea Pepe Lobo Para vivir con más seguridad Que nuestro presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco para el gran cambio En occidente y en el oriente En el sur, en la costa norte Y en todo el centro Y en todo el centro Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco Para que el presidente sea Pepe Lobo Ya falta poco Ya falta poco Ya falta poco para que el presidente sea Pepe Súmate Súmate Cachureco Súmate Cachureco Todos somos azules Y estamos unidos Soy Cachureco y amo a mi partido Súmate Cachureco Súmate Cachureco Solo faltas tú Súmate Cachureco Súmate Cachureco A votar Cachureco A ganar Cachureco Tu casa está unida A votar Cachureco Vamos a ganar Cachureco A ganar Cachureco Vota todo azul Soy Cachureco y voto a ganar Con Juan Orlando vamos a ganar Súmate Cachureco Veo a mi Honduras Algo está pasando ¿Qué pasa? Estamos avanzando Con Juan Orlando Y que siga lo bueno El pueblo lo necesita Si eres Catracho grita Que estamos avanzando Y que siga lo bueno El pueblo lo necesita Si eres Catracho grita Yo apoyo a Juan Orlando Mi país tiene otra cara Se respira la esperanza Y con seguridad Vamos a avanzar ¿Por qué? Juan Orlando quiera su tierra Y por eso Honduras proteras Vamos a celebrar Que lo bueno le dé confianza Y que siga lo bueno El pueblo lo necesita Si eres Catracho grita Que estamos avanzando Y que siga lo bueno Yo el pueblo lo necesita, si eres catracho grita, yo apoyo a Juan Orlando, eh oh. Yo quiero que mi pueblo cante, que hemos avanzado y vamos hacia adelante, eh oh. Yo quiero que mi padre avance y con Juan Orlando vamos siempre hacia adelante, eh oh. Mi país tiene otra cara, Honduras se levanta, vamos a continuar celebrando porque. Juan Orlando hizo el cambio, ya era necesario, vamos a festejar que lo bueno debe comer. Y que siga lo bueno, el pueblo lo necesita, si eres catracho grita, que estamos avanzando. Y que siga lo bueno, el pueblo lo necesita, si eres catracho grita, yo apoyo a Juan Orlando, eh oh. Juan Orlando, eh oh. Mi presidente, eh oh. Juan Orlando, eh oh. Si yo para llena, vente con ella. Honduras toda la proclama presidenta. Viene con ella, el pueblo entero. Libre soy. Libre soy. Si yo para llena, vente con ella. Honduras toda la proclama presidenta. Viene con ella, el pueblo entero. Y a una sola voz, repite. Libre soy. Libre soy. Libre soy.